¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde Chetumal TV y Cancún Channel, Contrapunto Noticias, todas las plataformas de Grupo Contrapunto. Este es Mesa Política Capital Quintana Roo. Estamos en la casa de Mario Villanueva, Madrid, en donde nos permite él hacer este programa, esta transmisión completamente en vivo. A veces tenemos que grabar porque nuestro sistema de internet en estas regiones no es del todo muy bueno. Todavía no hay fibra óptica, en fin. Pero, ¿no es fibra óptica? ¿Cómo se llama? Sí, es fibra óptica. Y bueno, pues yo quisiera presentar nuevamente a la mesa Mario Villanueva, Madrid, como decían. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y dármelo por aquí. Gracias. Javier Chávez Atasca. Un privilegio, Jonathan. Mario Villanueva y a todos los que sí tienen esa propuesta. Sí, ¿verdad? Y hoy, pues, queremos darle la bienvenida muy fraternalmente a nuestro querido amigo Ángel Ramírez, un periodista, pues ya con mucha experiencia, excorresponsal de Televisa y tiene además su propio medio de comunicación también. Ángel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir y sobre todo aquí con el maestro enfrente. El tema de hoy, Aguacán, su pasado y presente, es un tema, para definirlo así muy, muy tacitamente, quiero primero describir qué es Aguacán, ¿no? Para los que nos ven fuera de Quintana Roo y pues no saben qué significa Aguacán, es una empresa que fue, que tomó la concesión del servicio de agua potable en una parte de Quintana Roo hace algunos años. Esta empresa ha entrado en polémica desde hace muchísimo tiempo porque, pues, dice que dan un mal servicio, bueno, no dicen, está comprobado que dan un mal servicio, que cobran cuotas exacerbadamente caras y que no sólo eso, que además ha habido ocasiones incluso en el que el ayuntamiento hace la pavimentación, viene a Aguacán, rompe para meter sus, o darle mantenimiento a sus ductos y después tarda muchísimo tiempo en hacer la reparación y dejar las calles como debe ser, entre otras cuestiones. Total que hace algunos años se emprendió una lucha social, por decirlo así, que después la que hicieron abanderar o abanderaron algunos políticos para beneficio electoral contra Aguacán porque la gente de plano ya estaba desquiciada. Esta campaña político-social llevó a un resultado, una consulta pública que se llevó a efecto con voto directo y creo que secreto también en el proceso electoral pasado del 2022, en junio, 5 de junio del 2022, y en donde los municipios de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, en Quintana Roo, Cozumelio no, ¿verdad? No, no, Cozumelio no está, si no está, y hay Puerto Morelos, si me falta, y Puerto Morelos es el que tenía yo confuso. Se decidió por el voto popular que Aguacán debería de ser revocado en su concesión y se supone que esta consulta era una consulta legal, jurídica y que tenía que tener un resultado inmediato, vinculante. Resulta que los diputados llegaron al Congreso, todos los que promovían esto incluyendo a la senadora Maribel Villegas también retomaron sus cargos y quedó en el limbo el resultado que debió haber tenido una vinculación y una acción inmediata, ha quedado en el limbo. Hoy los diputados de la décima séptima legislatura, entre otros temas, decidieron volver a tomar el asunto y tratar de darle una solución. El culpable y el villano favorito, sin duda alguna, es quien otorgó la concesión de su gobierno, ¿no? Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo 1993-1999 y hasta donde se dice documentadamente, tú hiciste, tú eres el culpable. Bien, de origen. De origen, y lo dijo el diputado Humberto Aldana también. Sí, sí, el diputado dijo que me... tenían que... ¿cómo dijo él? Algo así como que caiga quien caiga aunque sea Mario Villanueva, algo así, no es textual. Bueno, la verdad es que mi respeto a los diputados, qué bueno que vayan a hacer una revisión del asunto Huacán, los felicito. Sí vi una nota del diputado Aldana donde dice que me llamarían también a cuentas, yo le llamo así aunque él dijo de otro modo, menos difícil. Y es correcto, el diputado Recalde está en la misma posición. Julián Recalde del PT. Y la realidad es que los felicito por ello. Yo la verdad no... di la concesión, creo que no tengo cola que me pisen y lo voy a explicar. Sí. Pero aquí lo interesante es los diputados por fin le entran, le toman el torno por los cuernos y eso es importantísimo. Y yo estoy puesto, Jonathan, Ángel, Javier y a todos los que nos están escuchando a participar, comparecer ante los diputados. Nada más que tengo un problemita. Yo no puedo salir de esta casa, entonces los invitaría a los miembros de la comisión a que vengan y les explicaría las razones. Ahora, puedo seguir explicando las razones porque acá hay un por qué se dio la concesión y cómo se dio la concesión. Es correcto. Es correcto. Bien. Yo llego al gobierno del estado. Cancún es una de las ciudades que más crece y que más abandono tiene en las zonas populares. y la capacidad de proporcionar los servicios de la comisión de agua potable y alcantarillado muy limitada, no tenía la capacidad. Había que resolver con urgencia agua, el saneamiento, las aguas residuales, el alcantarillado público, o sea, lo que llamamos drenaje sanitario, y pues yo decidí hacerlo. O sea, no había dinero para... A eso voy. El gobierno no tenía el dinero. A mí me ofrece resolverlo el hermano, u otra vez voy con... van a decir otra vez la burra al trigo, voy con el expresidente. El hermano, el presidente Rodolfo, su primo, y este... Y me ofrecen resolverlo. ¿Cómo? Con un crédito, con cargo al gobierno del estado, con deuda pública. Una línea de crédito de la Comunidad Europea a través de España, que se llamaba Línea del Rey. Y en principio, pues, cuando ellos me dijeron que lo quieren resolver, me gustó, porque dije bien en recursos federales. Pero la línea de crédito no podía dársela al gobierno, estaba a 4 y cachito por ciento, que era una chulada. Pero de ahí llegaban obras, que es la instancia que el gobierno federal utiliza para inversiones, para créditos que deben ir a obras de los estados. Y subía del 15 al 17 por ciento. Y era una inversión estratosférica. Que si el estado se comprometía con ella, era un endeudamiento para el estado, que me iba a amarrar las manos. No iba a poder hacer otra cosa. ¿Y abarcaba todos los municipios o nada más Benito Juárez? No, Benito Juárez. Primero fue Benito Juárez. Sí, Benito Juárez, nada más. Y luego, ¿cómo resuelvo los problemas de Ilamueyres, Cozumel, Playa, que estaba creciendo apenas, y Chetumal, por ejemplo? Entonces, hice un análisis. Había una concesión en Aguascalientes, si no me equivoco, de agua. Y me pareció insuficiente porque no era completa. Y vino la propuesta del Grupo Mexicano de Desarrollo, de este Jorge Ballesteros, el presidente del Consejo de la Empresa, de que ellos pudieran hacerse cargo. Entonces decidí que se hiciera un análisis. En todo esto hay que hacer un análisis financiero y buscar una concesión distinta a la que había. ¿Y quiénes eran los dueños o son los dueños de Aguacán? Ballesteros. Hasta ahorita no creo que haya cambiado. ¿Por qué? La familia. Porque Aguacán es una subsidiaria, una empresa que depende del Grupo Mexicano de Desarrollo, que es la empresa Madre, que es la de Ballesteros. Crearon esta empresa que se llama Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacán, para atender la concesión. Entonces yo encontré que había condiciones porque yo les dije, bueno, agua desde el tomar el agua de las fuentes de abastecimiento, los pozos. Trasladar el agua, que es todos los conductos, hasta Cancún. Hacer toda la redistribución donde se requiera. Tú hablabas de que rompen el, rompen el pavimento. La pavimentación. La obligación de pavimentar a donde destruyeran, donde fuera necesario, que hicieran sus obras. Construir la planta de tratamiento de aguas residuales y atender todo lo que era drenaje sanitario, el alcantarillado sanitario. Entonces era integral, completito. Y esto me gustó porque no teníamos la capacidad y no perdíamos, salíamos ganando. además iban a construir la infraestructura. Por aquí vi una nota que habla de 1920 donde dice que Aguacán cuenta con 176 pozos de captación, 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, 3 de, bueno, de aguas residuales, la forma como lo hagan, desaladoras y 3.500 kilómetros de línea. Si los tiene o no todo eso, pues este es el informe que dio Aguacán en 1920. Yo di la concesión para... 2020, ¿no? 2020. Sí. Porque... Sí, 1220. Ay, perdón. Sí, Beniquedo Carranza. Lleva 303 años. No, entonces decidí dar la concesión. Se hizo un título de concesión bastante elaborado. Para explicarles mejor, CAPA, en la Comisión de Aguas Potables y Alcantarillado trabaja como este... como... iba a decir un término muy difícil. Es la que hace todo el trabajo que por ejemplo hace Aguacán en Cancún, pero en todo el Estado. Y es la responsable de los... de hacerlo por los municipios. Los municipios le han dado esa facultad que la tienen de acuerdo al 115. Se la han dado acá a CAPA se crea como el instrumento operador en todo el Estado de todo lo que se refiere a Aguas Potables y Alcantarillado. Que hay que subrayarle al auditorio CAPA es una... por decirlo empresa pero del Estado. La profesión de Aguas Potables y Alcantarillado que se refleja... Pero percadece al Estado. Sí, y que se refleja esa misma figura en otros estados de la República, ¿no? Que es así como como opera. Pero bueno, yo siento que aquí es una politización de esto, ¿no? Al final, porque no me digas que CAPA es mejor que lo que está haciendo Aguacán. Lo que tú estás señalando es lo mismo que hace CAPA y peor. De hecho, yo acabo de pagar 700 pesos de agua potable y aquí no mal te pago de CAPA. Aquí hay que comparar lo que se paga a nuestros estados, ¿no? No están trayendo el líquido, no sé, de algún punto lejano del planeta. El agua es abundante, hay infraestructura. aquí lo importante es que considero Mario que dejaron entrar una cría de anaconda y cuando vence la concesión tenía la oportunidad ya... Es que no venció. No, ya había vencido en su momento. No, es lo que les quiero explicar. No, nunca venció. No, porque... Estuvo un periodo de 25 años, ¿no? Sí, 25 años. Pero, ahí les voy. En este... Aquí tengo el... Sesión Extraordinaria Privada de la Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez diciembre de 2014 deciden ellos en el municipio proponer, acordar una prórroga anticipada a la concesión. No esperaron que vencieran. Entonces, deciden proponer... ¿Cuándo vencía? Él vencía creo que siete años después. O seis años. Dos años estaba por vencer. Y aquí pueden ver por ejemplo que ustedes un poco puntillosos. Anoté con todo respeto anoté algunos de los que estaban en el cabildo en esa ocasión. Y aquí curiosamente está Guillermo el actual diputado del Vergo Anapati Peralta la presidenta municipal actual de Benito Juárez. Trump es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Él la candelaria Ayuso Achacho. Candia Ayuso como se conoce. Candia Ayuso. Entonces, aquí lo interesante... O sea, ellos ampliaron los 25 años. Sí, proponen. No, es anticipado. Sí, sí, antes de... Lo hacen en 2014, faltaban algunos años para vencer. Estaba por vencer. Quizás quedaba como año y medio para que venciera la concesión. No, porque aquí dice, por ejemplo, esta diputada del PRD, regidor del PRD, Nadia Santillán, el regidor en Benito Juárez del PRD, externó su desacuerdo por la forma que se llevó a cabo. Dice que faltan ocho años para que termine la concesión. No faltaban ocho años, pero tampoco faltaban... Ponle 25 años, no recuerdo ahorita el tiempo, y se llevaban 21 años. Sí. De 1993, que yo promuevo el otorgamiento del título de concesión, a 2014, llevaba 21 años la concesión. por eso es una es una prórroga anticipada. Ya estaban, digamos, a punto. ¿Cuál es el concepto de prórroga anticipada para que los que no puedan entenderle bien? que se reúne el cabildo y dice, proponemos que la concesión se extienda hasta 2053. Pero hay un dato político. Es Roberto Borges el que toma la decisión. Sí, para allá voy. Sí, pero, perdón que los interrumpa, lo que puedo yo entender, por como estaba conformado el cabildo, el secretario del ayuntamiento era Pepe de la Peña, conforme estaba, como estaba conformado el cabildo y la influencia política que tenía Beto Borges en ese entonces, todo pinta que era el partido verde o el niño verde que estaba o el que dio la orden para que esto sucediera. No. O sea, como estoy viviendo los actores... La modificación. Claro. Si ahí no tuve nada que ver, yo... No, no, Esto es una operación... Todavía no estaba el niño verde, todavía estaba... Esta es una operación donde dicen... Este está bien teniendo. Donde dicen, a ver, Paúl Carrillo seguramente era el presidente municipal, seguramente puede ser que con la salida de Beto no pueda conservar el partido verde del ayuntamiento. Pero aún así, ellos ya estaban perfilados para que Remberto Estrada, miembro del partido verde, fuera el presidente. Aún así, en lugar de dejarle a un miembro del verde a que haga esta argucia legal, ¿se le puede llamar así? De hecho, la argucia se pudiera decir... Llámale a la argucia. La argucia legal, en lugar de que sea un responsable del verde, mejor que sea uno del PRI. Hay algo muy importante que quiero señalar. Roberto Borges sostengo que toma la decisión para dar la prórroga, renovar esa concesión y no solamente renovarla, sino ampliarla, incluyendo a Solidaridad. Sí. Hay todavía un pedazo más del pastel y le amplías la concesión de manera injusta porque ahí hay un tema también muy importante. Los mil cincuenta millones de pesos que da legalmente o al menos lo publicado, mil cincuenta millones de pesos que de Aguacán pudo haber dado algo bajo el agua. Eso ya no me consta, pero es un tema muy importante porque eso es lo que costó la renovación de esta concesión ampliándola y incluyendo a Solidaridad. Ahora, la concesión implica también la concesión implica una contraprestación. Yo te concesiono, yo gobierno te concesiono el servicio de agua potable, tu empresa a cambio me vas a dar un buen servicio, vas a construir las obras de infraestructura que sean necesarias y me vas a dar una lana como contraprestación a la capa. Hay un bichito aquí que nos estamos en la cera, moscos bobos. Entonces, hay un dinero que debe entregar mensualmente como contraprestación, parte de lo que dices. Ahora, ¿qué pasa? yo lo hice para resolver un problema y lo resolví. Y quiero decirles que en todo el periodo que viene hasta 2014 no hay problemas. Incluso es reconocido aquí en el Congreso del Estado y ahorita se los voy a leer y dicen que la empresa cumplió con todo cuando el Congreso acuerda y aprueba el ampliar la concesión a 2053. Échenle cuántos años de 2014 a 2053. Ahora, no tuve ver en ese entierro pero y repito también hay una cosa aquí tengo las bases creo que quedaron ahí las bases se manejaron en el en el cabildo de Benito Juárez en su momento es un poco elegible pero se puede estar muy bueno las bases a que se sujetó la concesión una bien importante las tarifas están sujetas a la ley de agua potable y alcantarillado del Estado y quien la aplica es la Comisión de Agua Potable del Estado nunca pudiera podría aguardar y operar por su cuenta las tarifas yo quiero detenerme en el hecho de que el Estado el gobierno de sus tres órdenes de gobierno deben tener la capacidad para resolver problemas fundamentales demandas la atención la electricidad la seguridad pública el agua potable si el gobierno no puede estamos ante un problema en el cual hay una incapacidad del Estado porque el agua me consta es un gran negocio cuánto se está llevando aguacán no se está llevando mil pesos espérame Javier el problema como yo lo veo independientemente de la modificación donde prorrogan que no es exactamente solo responsabilidad del cabildo de Benito Juárez porque cada cabildo debió de hacer lo mismo Benito Juárez solidaridad que incluyeron porque no estaba Puerto Morelos que ya existía y las mujeres los cuatro cabildos debieron autorizar a su presidente municipal a que se le pidiera al congreso que autorizara este esta prórroga porque los presidentes municipales y gobernadores solo pueden dar una concesión durante el término de su administración terminan y se acaban entonces tienen que ir al congreso y decirle yo le quiero dar más tiempo y es donde el congreso lo apoya yo quiero partir de esto las bases que se pusieron en la concesión la que yo promoví amarraban bien a Huacán y dejaban el control de las tarifas el control incluso del manejo de la operación bajo supervisión directa de la comisión de agua potable digamos la rectoría exacto esa es la palabra pero tiene una trampa tiene una trampa porque Huacán precisamente desde si no me equivoco el 2014 precisamente emprendió una modificación a este como se le llama el relojito que los medidores cambió el medidor análogo por uno digital el análogo era más fácil para el vamos a llamarle contribuyente detectar fugas todo y en el en el digital no y no era opcional en un principio lo pintaron como opcional después no si tú no aceptabas que te cambiaran tu medidor que estaba dentro de tu propiedad ellos lo ponían afuera de tu propiedad y te lo cambiaban forzosamente obligadamente por uno digital y ahí es donde está la trampa si pero espérame yo estoy hablando de Capa porque Capa es la que tenía la rectoría como bien dice Ángel y Capa tiene un consejo directivo que es el gobernador los presidentes municipales y los secretarios del ramo que tienen que ver con esto pero Capa es la obligada Chucho Paul dio una entrevista hace poco el que es regidor y fue diputado federal y él y él dice muy claro dice se tiran la bolita Capa y ayuntamiento para solapar a Huacán ahorita voy a llegar a lo que quiero decir abro un paréntesis rápido Chucho Paul aprobó la apresión de la concesión a Huacán en el 2014 como diputado a él sí bueno ok pero espérame a lo que voy a llegar él mismo dice lo importante es darle seguimiento a las cláusulas que se estipularon en la concesión y es Capa quien tiene a la gente especialista en ese tema si cambiaron de medidor Jonathan debieron hacerlo con autorización de Capa para mí qué es lo que ha pasado no han querido meterle mano a la supervisión por acá tengo una nota que dice que el procurador es de Profeco a nivel nacional de la Procuraduría del Consumidor dice que el mayor número de quejas la tienen en Quintana Roo y en Cancún con Aguacán y bueno y a quien le toca atender esas quedas lo que pasa es que Aguacán es uno de los principales financieros de campañas políticas ese es el problema o sea lo que tú estás tocando es precisamente el medio del asunto ya muy al margen de todo esto porque eso es lo que genera la ambición y es lo que comienza a generar el problema y las simulaciones que en esto están porque yo entiendo que el asunto para resolverlo costaría millones al Estado entonces esto es la simulación evidentemente hay dinero por debajo de la mesa y generan visiones porque este dinero va precisamente a las campañas políticas y en este caso ¿quién es el beneficiado? yo lo denuncié el partido verde no solo el verde porque le meten a todos ellos en todas las canatas ponen huevos sí ellos lo documenté y lo denuncié en su momento en la campaña electoral 2022 cuando Aguacán negoció por ejemplo con Laura Fernández que era la candidata del PANPRD PRI Puerto Morelos no para gobernadora candidata gobernadora en el 2022 y ella hacía campaña ordenándole a sus activistas que le pidieran a su gente que votaran a favor de que se quedara Aguacán o sea si te das cuenta es que ella es la que introduce Aguacán a Puerto Morelos porque ella fue la primera alcaldesa y Aguacán Aguacán financió seguramente una parte de su campaña yo quiero llegar a por qué CAPA no ha cumplido su función el problema es de operación porque deja que se toda la gente es inconforme se queje les cobran de más les cobran aire como dicen y nadie hace caso hacen una consulta popular que promueve incluso la senora Maribel 50 mil firmas y nadie hace caso hasta ahorita los diputados están queriendo agarrar el toro por los cuernos que eso es saludable queriendo o simulando pues vamos a ver hasta donde llegan hasta ahorita dijeron que si vamos a hasta donde los dejan ahora por qué CAPA no hizo nada yo repito es un problema de operación porque ningún municipio se ha quejado por escrito de decir CAPA yo te delegué mi facultad de acuerdo al 115 del manejo del agua tengo problemas con mi población pues hoy tú no estás haciendo nada y mira cuántas quejas hay así de en términos vulgares así lo pongo porque ningún municipio lo ha hecho y CAPA porque no ha llamado a cuentas a Huacán si me explico claro lo que pasa es que CAPA se cubre en salud también porque CAPA está igual lo peor entonces por eso no le entra pero lo que está diciendo Mario es algo muy grave es en la parte normativa porque estamos hablando no de CAPA estamos hablando del poder ejecutivo el poder ejecutivo lo preside un gobernador que en este caso es gobernadora y si el poder ejecutivo este no pone a trabajar y hacerlo conducente legalmente al titular de CAPA quiere decir que es una red de complicidad que está dañando a la población y que está disimulando porque no se respeta la normativa yo tengo una teoría respecto a lo que están haciendo ahorita los diputados y esa teoría es que ya se acercan aunque pareciera lejos no se acercan las elecciones presidenciales y si por arte de magia por ahí me gustaría que compartieras como se puede realmente revocar esta concesión este me dijiste que que no era tan complicado no si por arte de magia en la normativa lo consiguen en el dinero si ahí hay que ver por eso olvídate de que si tengan el dinero o no que siempre hay dinero pero bueno independientemente de eso como dice él un préstamo pero si por arte de magia de pronto morena porque así va a pintarse ¿no? morena y sus aliados verde, pt que son los que están ahorita promoviendo esto logran retirar la concesión entonces que van a ganar la aceptación y el voto popular de los sectores más importantes electoralmente hay algo que yo quiero plantear con un ejemplo si tienes viste no sé permitiste la ocupación de un predio costero en la Riviera Maya o en la Laguna de Bacanar por ejemplo y está por vencer que digan falta un año para su vencimiento es irresponsable decir oye ahora te lo amplio hasta el 2059 53 o 53 o sea verdaderamente ahí hay un error político imperdonable y ya estaba afuera casi fue del 15 al 53 cuánto da 15 al 55 y 38 años si o sea ya estaba por vencer solamente se tenía que salir faltaba unos años y ahí nos vemos ahí nos vemos ni darle las gracias ahora esto que decía Jonathan de la revocación la verdad es que nadie le ha querido meter esto y ojalá los imputados se vayan a fondo yo no tengo problema en mi responsabilidad porque resolví el problema pero les quiero decir otra cosa yo todavía era gobernador ya a la salida y la empresa no quería construir la planta de tratamiento de agua y tuve un conflicto muy serio con la empresa que llegó al amparo contra el gobierno por parte de ellos e incluso tuve un conflicto con otra vez el presidente porque el el secretario de gobernación de entonces Emilio Chao fue puso a su dirección jurídica apoyar a la empresa de esto lo sabe perfectamente Joaquín González Castro que me ayudaba en lo legal era presidente del tribunal entonces llegamos a un conflicto serio que hasta el presidente se enojó conmigo me dijo un día molesto ya resuelve ese problema si le dije pero no como quiere chaupe el secretario de gobernación como la empresa estaba tirando las aguas residuales que son los desechos en el pozo hay un cárcamo en un pozo a cielo abierto lleve al abogado de ellos en la avenida Chichen Itza en las famosas aguas negras ahí tiraban en un pozo de una noria y le dije le dije al abogado de ellos ven acompáñame un abogado nombre pare y le saqué fotos y se las mandé al presidente y le dije mire abajo del subsuelo pasan los acuíferos que va el agua hacia el mar estamos contaminando pero además habíamos quedado formalmente de que construyan la planta de Tantajento para Tau Cancún finalmente ganamos el pleito y en en el en marzo de 1999 en el salón de Cabildos de Cancún ahí firmamos el compromiso la empresa y el gobierno del estado y el municipio y nos dimos la mano y se acorró invertir 25 millones de dólares resolví el problema ahora yo no iba a permitir que la empresa y con esto se los estoy demostrando hasta salí de pleito con el presidente y el secretario de gobernación porque le dije yo no estoy de acuerdo con que nos dejen colgado si lo dice el título de concesión bueno el título de concesión tiene bases aquí están que a las que se tiene que sujetar la empresa y quién es el rector como tú decías la rectora pues cabra entonces qué hay que hacer en principio pues buscar una solución ya y a quién y a quién le toca lo decía yo en principio el poder ejecutivo porque cómo está esto miren este es dictamen con minuta de decreto porque la honorable 15 legislatura aprueba prorrogar anticipadamente su vencimiento la vigencia del título concesión integral otorgado a desarrollos hidráulicos de cancún s a de cb contenida en el decreto número 28 publicado en el periódico oficial del gobierno de la ciudad de quintana roja no les aburro con eso no el 20 de octubre de 1993 que fue la propuesta que yo hice pero lo autorizó el congreso pero este la prestación de los servicios públicos de agua potable cantarillado saneamiento y tratamiento de agua es integral así como inversiones ampliaciones dotación de servicios mejoramiento por las técnicas más avanzadas para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053 este es el dictamen de la legislatura en la que estaba José Juan y Maribel Villegas si la 15 legislatura luego aquí dice lo presentan Roberto Borges Faúl Carrillo presidente de Benito Juárez Agapito Magal es la 14a de la legislatura 14a perdón ah si aquí está 14 perdón ya le estoy echando la culpa a la 15 que tienen más culpa ellos Agapito y Mauricio Bongo presidente de solidaridad y vean como se crea capa para que quede muy claro la ciudadanía ante la necesidad de atender tanto de forma directa como coordinar con los municipios de servicio de agua potable alcantarillado el que apoyen etcétera y etcétera de acuerdo a nuestra constitución se creó la comisión de agua potable y alcantarillado y dice aquí el artículo 121 de la ley de agua potable y alcantarillado del estado faculta a los ayuntamientos municipales para otorgar a través de la comisión de agua potable la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable que quiere decir que los municipios facultaron a Capa queda claro y entonces dice integrados a la comisión luego tenemos aquí este es el dictamen de la 14 legislatura el titular del ejecutivo vigencia de la prórroga que piden dicen hasta el 31 de diciembre de 2053 y que a dicho título de concesión se le añada el municipio de solidaridad y luego dice aquí algo que a mí me culpa que les digo durante todo ese tiempo no hubo problema dice la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún desde hace más de 21 años es tenedora de una concesión integral en ese lapso ha podido optimizar la operación de los servicios públicos descritos además ha cumplido con los términos de la concesión que le fuera otorgada cumplió y a mí que me esculpen esto lo autorizaron los diputados pero ustedes recuerden que no llamemos reciente pero prácticamente desde con Beto Borges viene la gran cantidad de críticas que no son atendidas y yo he insistido no le hagan al ya le voy a decir no le hagan al pendejo ya que los municipios metan mano capa y demás bueno pero lo primero es que debe haber una revisión por parte de capa y eso lo tiene que ordenar el poder legislativo digo ejecutivo decía yo que hay un consejo directivo ese consejo es la gobernadora municipios los municipios y los secretarios del rango o sea el consejo tiene que sesionar y ordenar una revisión exhaustiva que nunca lo han hecho por lo que sé una dos los diputados lo hicieron para renovar hasta 2050 pero además los diputados tienen la obligación de darle cause al resultado de la consulta pública claro por eso me da gusto que lo estén haciendo y vuelvo a decir a Aldana quien más dijo yo digo que te citen a una reunión con la comisión y como no puedes salir de aquí les invito que vengan ellos para acá y la transmitimos en vivo sería muy útil porque yo tengo toda la información pero además hay algo importante este es un dictamen del congreso de la 14 legislatura en el congreso del estado está toda la información de las concesiones debe de estar aquí es muy importante la 4C a nivel nacional a nivel Quintana Roo es especialista en tacos de lengua las grandes decisiones no las han tomado al estilo Veracruz al estilo Veracruz pero en salsa verde Dalai Lama los tacos de lengua bueno en este caso ya es momento de que tomen decisiones porque que vaya más allá del discurso porque decía quien era Napoleón con una parte cuando quieras que algo no se resuelva nombre un comité y aquí en este caso nombraron una comisión y sabemos a la usanza mexicana que es un poder vertical claro algo nada se mueve si el gobernador y en este caso la gobernadora no da línea y que diga vamos por Aguacán lo bueno es que la gobernadora acaba de entrar estoy seguro que va a ver este problema y le va a meter mano esperamos ahora hay un caso ojalá hay un caso que se ejemplifica sobre todo con lo que dice Jonathan de esta línea que es un caso que se ejemplifica aquí donde vivo la empresa que dueña del fraccionamiento distribuye agua purificada si y no están de acuerdo como 90 o 100 se ampararon y piden que sea capa que se les proporcione el agua no se ha resuelto pero está por resolverse que sea capa yo todavía me quedo con la duda si lo va a dar mejor capa que la está dando el empresario privado pero bueno la de capa no se puede beber ahora termino con esto sigue siendo esto el dictamen de la legislatura de la 14 favorable al cambio modificatorio que se hizo para la prórroga lo autorizaron ratificaron las bases que pusimos en nuestro tiempo cuando propuse la concesión y se dio bases ratificadas luego aquí dice algo de lo que señalaban aquí está la minuta de crédito ya se lo leí y dice aquí la concesionaria se obliga a continuar tiene una empresa mexicana tener su domicilio fiscal en la entidad y a informar con oportunidad a la comisión de agua potable y alcantarillado y esto lo hicieron a la comisión perdón sobre cualquier modificación a la estructura accionaria de la sociedad cualquier cosa y me sigo dando el producto que sirve y finalmente los que eran de la comisión eran Chanito Toledo Arnett Mórgora José Luis Toledo Medina José Luis Toledo Medina Arnett Mórgora Glover eran diputados locales eran los miembros de la comisión de la décima cuarta legislatura que crearon la minuta y lo pasan al pleno para que lo autorice el diputado Remberto Estrada aquí te vas con el verde Pedro Flota Alcocer el actual presidente estatal del PRI y Marcia Fernández Pilla hermana de la hermana de la entonces quien reclama primero Laura Beristain como presidenta se inconforma y se va contra Huacán y no pasa nada llega diputada Laura Beristain y hace lo mismo y no pasa nada de esto por aquí tengo primero fue diputada y después fue presidenta municipal entonces de los dos cargos ella en el 2016 fue diputada Laura Beristain y acuérdense ese famoso escenario que nos pintó donde le da a beber al director de capa agua de la llave y si se la tomó bueno por lo menos le dio un traguito estuvo como cinco días de capa intensiva pero se enfermó mira aquí llegó sí y entonces después de ahí Laura mi nieta se hace candidata presidenta presidenta y le gana la elección a Cristina Torres pero Laura en sí nunca hizo nada en contra de Huacán no fue declarativo de lengua porque como ustedes dijeron hace rato creo que fue Ángel es manejo político porque nadie le ha puesto el cascabel al gato así es ya estamos en tiempos récordes y seguirá siendo manejo político porque ahora más que nunca la teoría que tú adelantaste es la que se puede apegar más a una realidad de resolverle en este momento quitarle la concesión cuando el asunto ya es 2024 nada más que a quien políticamente le beneficia más Maribel Villegas fue la que lleva esto al escenario a donde está pero muy sencillamente lo pueden todo transformar a favor de la alianza de Moreno claro pero no se va a olvidar quien lo lleva a ese escenario a esa posición si y no conclusiones conclusiones yo lo que quiero es el comportamiento del político si llega Huacán no sé para calmar las aguas y que suelte un millón de dólares y que diga deja todo como está o sea a eso le peca lo que pasó con Beto Burgin no tengo las pruebas pero tampoco dudas es de que soltaron mucho dinero realmente bajo el agua no los mil cincuenta millones de pesos que es lo oficial y que Juan Pablo Guillermo Molina como titular de la Secretaría entonces que hubo ahí un asunto judicial va a la cárcel Paula González y otra empleada de capa yo creo que el político tiene que reaccionar con amor a Quintana Roo y resolver el tema de Huacán porque comparo el tema de Huacán en campaña como ni un centímetro cederemos en la demanda de controversia el territorio de Quintana Roo es nuestro en campaña todos aparecen y ya se olvidan del tema cuando gana y aquí va lo mismo con la vuelta es un tema que queda muy bien como bandera de campaña y todo el mundo lo olvida creo que hasta el campo lo manejo si también si Ángel Ramírez yo el asunto lo veo un asunto evidentemente político un asunto que todo el mundo manosea y que al final pues ahí ahí va a quedar porque quien pierde más en la decisión si se le quita la concesión pues va a ser el Estado porque no hay una infraestructura como tal que tenga el Estado que tenga capa es de Huacán entonces lo tendrá que indemnizar con todo esto ¿no? no 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 el momento que él tomó la infraestructura de capa y lo que le adicionó eso lo hizo con dinero del pueblo es con los ingresos que recibió pero al final hay que indemnizarlo bueno no esto le debe dinero al pueblo debe mil millones ¿no? de pesos porque eso es lo que se manejaba no, no es una cuestión de pesos y centavos convenidos en el título de concesión yo te di una concesión un porcentaje de tus ingresos lo dedicas a obras un porcentaje de tus ingresos se lo das a capa como contraprestación otro al ayuntamiento y creo que a los ayuntamientos y tú sigues manejando ¿qué tiene que hacer? que ver cómo está el título de concesión en qué han fallado y entonces ver quién le debe a quién si él le debe al gobierno a capa y a los municipios o si todavía habría que no indemnizar si hay alguna pena por quitarle la concesión entonces esto hay que verlo en el título porque eso entonces es evidentemente político porque si las cosas son tan sencillas de resolver y no se han hecho claro yo lo veo simple la verdad sí bien tu resumen muy sencillo que se atiende el asunto celebro que los tengan sido los diputados los invito a que nos reunamos porque ellos ya dijeron que quieren tener mi opinión este que se revise a fondo por capa la situación que intervenga ya en dos sentidos que intervenga revisando el título para ver las posibilidades que se tengan para una cancelación de la concesión y la otra que meta mano para ya poner orden en tanto desorden que genera las quedas aquí se habla detrás bueno para que le sigo que se atiende el asunto a fondo y yo creo que es simple finalmente es un problema de carácter legal por un lado documentos y por otro es operativo hay que hablar de las orejas y voluntad política que a lo mejor ahí no sea tan simple no porque pues vemos que la gobernadora le está echando ganas esperemos que sí pues sí yo creo que coincido con todas las partes y voy a reiterar lo que he dicho en los últimos programas creo que el congreso del estado debe mostrar una posición una actitud menos simuladora más activa y proactiva concreta es de voluntad política este tema es un tema de voluntad política más que nada y de mucho dinero por supuesto de mucho dinero que ojalá y no terminen una negociación favorable para para sus intereses políticos y personales y que realmente se haga valer lo que lo que valga o lo que valió o valdría la consulta pública que dio como como resultado el no a Aguacán entonces eso creo que es lo que lo que todos quisiéramos y esperemos ya dijimos aquí subrayo nada más creo que si hay voluntad por parte de la gobernadora le ordena inmediatamente al director de capa que haga una supervisión y que además también le ordena que revise si ha habido otras otras supervisiones porque quedaría muy bien capas si dice no si hemos supervisado y aquí están los pero con con realidad documentos tangibles y a partir de ahí paralelo al trabajo de los legisladores pues da un resultado pero de inmediato no hasta el 2024 cerca de la elección constitucional y me despides mucho nomás una más los diputados tienen si ya le entraron tienen toda la facultad para llamar a comparecer al director de capa y como ellos autorizaron aprobaron la concesión pueden llamar al director de aguacán y al presidente del grupo de desarrollo a decirle que está pasando aquí tenemos 50 mil quejas entonces esa sería una sugerencia básicamente bien pues muchas gracias compañeros mario villanueva madrid ángel ramírez javier chávez atasca y por supuesto gracias a usted que nos permite pues presentarles este tipo de temas para que le puedan de alguna manera servir que es nuestra contribución como periodistas para los temas más importantes o de los más importantes que tiene quintana vamos hasta la próxima nombre de grupo contrapunto cancún channel chetumal tv contrapunto noticias esto fue mesa política capital quintana capítulo 6 hasta la próxima chetumal tv chetumal tv chetumal tv